Nata, voy a aprovechar para que nos cuentes sobre por qué las mujeres debemos de tener un lugar digno y asumir un lugar digno en la construcción de un país más justo y más igualitario y más chévere. Yo creo que ese es un deber de todos, sin importar si somos hombres o mujeres, pero en especial nosotras por ese útero vivo que somos. Más allá de si somos madres o no, pues posibilitamos la vida de muchas maneras, fuera de la gestación o de la maternidad. Creo que debemos honrar los esfuerzos que hicieron las mayoras, las generaciones anteriores a las nuestras, que pelearon por nuestros derechos, que buscaron las posibilidades de que hoy podamos estar en espacios académicos, en espacios políticos, en la casa, en la calle, con las amigas, desde, como dice alguien por ahí, en cortico y con el de al lado. Y desde ahí podemos empezar a construir. Entonces, no se trata de jerarquizar, decir, este trabajo es mucho más potente. En realidad, todas desde nuestros lugares y posibilidades sumamos en ese tejido, sumamos para que los cambios se den, porque no nos lo darán. Creo que hay que tomarse esos escenarios, hay que construir, hay que unirse, hay que aceptarse en la diferencia, hay que saber que eso más que una debilidad es una potencia, hay que aprender a caminar con el otro, hay que saber que no es solo mi expectativa la que prima, sino también de que me bajo como negocio, como aprendo a conciliar, como aprendo a hacer nuditos y ampliar ese tejido y a expandir la vida. Entonces, una invitación es a honrar ese camino de las mujeres que estuvieron antes, pero también abrirles a las chiquillas que vienen, a las nuevas generaciones, que necesitan que hoy, en nuestro lugar y en nuestro momento histórico, pues sumemos todos los esfuerzos y lo hagamos con toda la convicción, con toda la fuerza, con toda la dignidad y desde el lugar que cada una tenga y desde la creencia que tenga al final. Nuestra lucha es por la vida y por la dignidad.